Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, buenos días. Señala usted que este real decreto es útil y equilibrado. Y yo no le voy a negar la utilidad del mismo en tanto en cuanto garantiza recursos o unos mínimos recursos a una buena parte de trabajadores y trabajadoras, pero ya tengo más dudas de que sea beneficioso lo de que sea equilibrado, porque creo que seguimos sin tomar una opción clara en torno a qué camino se debe salir para esto que se llama la reactivación económica. No digo ya siquiera la nueva normalidad, sino la reactivación económica. Me parece que este Gobierno está buscando un frágil o un equilibrio inestable y frágil, por tanto, entre las demandas tradicionales de la izquierda y demandas que puedan plantearle sus nuevos aliados en estas últimas fases del estado de alarma, los señores de Ciudadanos. Y creo que eso no es bueno, por eso le digo que en todos los casos y en todas las circunstancias el equilibrio no es ponderativamente positivo. Ustedes en el decreto hablan de cuestiones con las que estamos de acuerdo, por ejemplo, la de los paraísos fiscales o la de que no se puedan acoger a estas medidas quienes tienen o tributan en paraísos fiscales o quienes arrojan dividendos por beneficios durante este periodo, pero no es menos cierto que, por ejemplo, a la de paraísos fiscales le faltaría también perseguir la que se hace a través de las filiales. Es decir, no solo hay una ilusión fiscal a través de la empresa Matrix, sino que a veces hay empresas pantalla que son las que perpetran la ilusión fiscal en diferentes formas. Y eso seguimos sin verlo desarrollado como creemos que es necesario. Usted nos habla de los ERTE y hay una parte que es positiva, que los trabajadores y trabajadoras puedan seguir percibiéndolo. No es menos cierto, y usted lo ha señalado, y en eso estamos de acuerdo. Son ocho mil millones de euros mensuales, si no recuerdo mal. Es un gasto ingente para el Estado español, para las arcas públicas. Y como no tienen la máquina de fabricar dinero, porque parece que el Banco de España tiene una capacidad o una soberanía limitada en estos tiempos de soberanías compartidas, él la tiene limitada por instituciones supranacionales, pues no vale conformarse con la máquina de contar billetes que hay en la zarzuela, porque esa solo cuenta, esa no crea ni aporta. Y con esto que usted señala y con esos gastos que hay, a nosotros nos genera una cierta inquietud. Está bien que los trabajadores perciban un ingreso mínimo que les permita mantener una cierta dignidad vital, pero no tenemos muy claro si no hay muchos empresarios que están acogiéndose de manera muy gratuita a estos ERTE para abaratar sus propios costes y sus propias cotizaciones. Y eso, en el fondo, va en detrimento de las arcas públicas, porque ellos estarán ahorrando un dinero por mantener plantilla sin saber, y ese es un temor que seguramente usted, igual que yo, porque nos ha tocado hacer campaña electoral, lo habremos vivido y lo habremos sentido, si los ERTE no van a pasar a una secuencia peligrosa, por no decir tenebrosa, que es pasar del ERTE al ERTE y del ERTE al desempleo. Ese es el drama que mucha gente alberga en su cabeza y nos hubiera parecido importante que se hubiera señalado. De la misma manera que también habría que decirle a la gente que estar en ERTE es un mal menor porque probablemente en la declaración de la renta del año 2021 no vayan a tener la benevolencia, si es que la obtenían antes que obtenían a través de las cotizaciones que hacían de su empleo directo, dado que las percepciones de ERTE no están sujetas del mismo modo y, por tanto, puede que Hacienda en el 2021 les dé un susto y les agüe un poco la tranquilidad que ahora mismo les somete. Habla usted también de los autónomos. Yo no voy a insistir mucho más porque lo he dicho en más de una ocasión en esta tribuna. Seguimos sin entender, y en esto creo que ni siquiera va por colores políticos, sino que es compartido, por qué tienen que perder el 75% del volumen de negocio para poder acogerse a ciertas medidas. Yo le podría poner miles de ejemplos, no quiero convertir esto en un patio, pero, por ejemplo, el de un taxista que esté pagando una licencia, usted sabe que las licencias son altas, no, sí, las de Uber y Cabify, pero ya hablo de los taxistas, que tiene que pagar una licencia, tiene que optar entre mantenerse sin trabajar para poder percibir la ayuda que para autónomos hay o trabajar corriendo el riesgo de que su facturación se eleve por encima del 25% hacia el 30%, con lo que no podría hacerse cargo de muchos de los gastos que tiene y, por tanto, la situación sería incluso peor que no trabajando. Creemos que ahí tendrían que darle una vuelta. Y con el tema de la competitividad, nos ha hablado del sector electrointensivo, está muy bien, estaría muy bien que, de alguna manera, les metieran mano y les obligaran a algo mucho más que lo que se hace a Iberdrola, para hablar de una empresa vasca, y a otras, lo que vienen haciendo, porque ellos sí que siguen ganando dinero y a expuertas, también, en periodo de pandemia. Pero, en cualquier caso, como al final de lo que se trata es de tener dinero, lo que no lo pueden fabricar, como le decía antes, y con contar con el de la máquina y la zarzuela no vale, pues igual lo que habría que hacer es hablar también cuando se habla de estas cosas de fiscalidad. Por eso nosotros mantenemos una posición distante con estas medidas, porque se nos dicen cosas que parecen positivas, pero no se nos dice a quién le van a cargar el peso del gasto de lo que se va a realizar. Es decir, nadie habla, cuando habla de estas cosas, de mantener los ERTEs o de mantener las ayudas a los autónomos o de mantener otro tipo de línea de ayudas, el ingreso mínimo vital u otras, de dónde se va a sacar el dinero. Y nosotros lo hemos dicho con claridad, alguien lo acaba de señalar aquí, como las medidas de la izquierda radical. No lo sé. Yo creo que radical es ir a la raíz de los problemas y ahora más que nunca hace falta claridad y determinación para atajar el grave problema que tenemos. Ahora que sí, seremos radicales, pero por ejemplo habría que instalar una tasa COVID, habría que instalar un impuesto a las grandes fortunas y a la riqueza. Nosotros en Euskadi lo planteamos con el 1% y desde luego no sería negativo aquí. Y habría que perseguir con mayor decisión el fraude fiscal. Empezando por el primero, los españoles, que parece que cada día tiene más pasta fuera del Estado español, aunque cada día luzca también más patriotismo. Y también, se lo señalo, seguimos preocupados con la realidad de las trabajadoras del hogar. Sé que también ustedes lo están. No es un reproche, sino es una preocupación que traslado aquí para que no se olvide. Porque hay muchas trabajadoras del hogar que venían trabajando ya antes de la pandemia en una situación de economía sumergida y que ahora se han quedado absolutamente desprovistas de todo. Y alguien decía aquí que lo que los españoles reclaman es unidad. Yo no me siento español, pero seguramente quien ha dicho eso me incluye como español. Yo le diré que yo y los que están ahí fuera manifestándose y que me han dado esta camiseta no me han reclamado unidad. Me han reclamado el fin de la reforma laboral. Por eso seguiremos insistiendo desde esta tribuna y desde donde haga falta para que alguna vez alguien cumpla la palabra en el Estado español y cumpla lo firmado. Y pediremos una y otra vez la derogación de la reforma laboral porque creemos que eso sí es consolidar empleo y empleo de calidad. Porque está muy bien hablar, como usted ha hablado, de consolidar empresas, pero estaría bien consolidar empresas que no se vayan luego, después de haberse llevado un montón de dinero en ayudas públicas, como ha hecho Nissan o como ha hecho Siemens Gamesa en Agoitz, en Nafarroa y en otros lugares. Esa es la reflexión que venimos a hacerlo ya aquí. Seguramente no será muy diferente. La acabamos en el siguiente punto porque creemos que las medidas propuestas en la Comisión de Reactivación Económica siguen adoleciendo de una línea clara. Siguen siendo una especie de café para todos, mal entendido, porque en el fondo nosotros mismos no nos hablan de la mochila austriaca, que tiran para abajo la reforma laboral, que luego nos hablan de que en esta crisis nadie va a salir tocado o que todos vamos a salir de esta. Cuando la realidad, por desgracia, es bien distinta y, como le he señalado antes, lo habremos podido comprobar, cuando cada vez hay más gente que ya se siente fuera de esta realidad. Esther Ikes Millesker. Gracias, señor Matute. Gracias, señor Matute.